Bajo las lágrimas de Dios Nació un hombre que quiso controlar el mundo Engaños, guerras, opresión, mentiras Hicieron de los Estados Unidos de América La nación más grande de la historia De su política No te creas nada Y de su ética No te creas nada Nación fanática No te creas nada Esto es América No te creas nada Eras ni una vez en América Una tierra poderosa Una población nerviosa y demasiado histérica Siglos de grandeza histórica No quiero crear polémicas Y digo que para mí es trágica Empezaron robando esclavos de África Sus nietos hoy son hombres atrapados en prisiones como Ática Moral y ética radical, fanática Y cada cual su propia vida controla Familias que sonríen en público y lloran a solas Niños que compran pistolas igual que Coca-Cola A todas horas suenan disparos y voces de alarma Pero los ricos no se enteran Sus barrios están en calma ¿Dónde está el sentido común necesario? USA es la ley Y nos mienten cada telediario Porque el señor George Bush es el mayor fascista Y cualquier extranjero es sospechoso terrorista Imperialismo militar en sus portadas de revista Todo por la pasta Instinto economista Mientras su bandera ondea Cada uno alardea De las altas esferas con las que se codea Crean una ilusión El himno de una nación Lo oyes De California a Harlem Desde el Dow Jones a los Projects Bowling for Columbine Explica lo que hay Tanta represión y ego It's just me, myself and I Prueba la American Pie Después vomita Pensando en la paz Que este gobierno tan hipócrita nos quita Hoy es Afganistán y Saddam Ayer Vietnam El tío sante necesita Corre y acude a su cita Barras y estrellas Barras y estrellas No te creas América, tierra de colosos Estilos de vida de ricos y poderosos Sus leyes e ideas, sus normas y sus consignas Crece en ellas América, vives entre barras o entre estrellas América, tierra de mafiosos Estilos de vida de pobres y peligrosos Sus leyes e ideas, sus normas y sus consignas Crece en ellas América, vives entre barras o entre estrellas No te existen supervillanos y no existen superhéroes Si no me crees, dime quién salvó aquellas dos torres Gentes que corren y el tránsito nunca está quieto Sin más, pasas del barrio residencial al gueto Practica la libertad de expresión que se te ha otorgado Critica su absurda guerra y serás castigado Se huele en el ambiente América, muere lentamente Y ella misma se lo ha buscado contaminando el planeta Aznar y Blair son tan solo marionetas de este juego Y el mundo arde en el fuego de su dominio infernal Todo país oriental que no obedezca está en el eje del mal Grandes empresas que controlan la campaña electoral Para su propio beneficio Eso me saca de quicio En el centro comercial, latinos y negratas son presas del racismo policial Y esperan juicio Sufía sociedad de vicios y delincuentes Jóvenes inocentes en el corredor de la muerte Porque si eres diferente nadie perdona tu desliz Tranquilos que Hollywood pondrá un final feliz Es el sueño americano al alcance de tu mano Si haces algo productivo tu esfuerzo no será en vano Si América pierde el control tú dales baseball Un día de acción de gracias o una playstation One Nation Cegada por el Dada Dadaville En Ohio y Arkansas En Queens y Beverly Hills La historia del lujo y el crimen Tú como vives y me Tras las barras de esa celda o junto a estrellas del cine Barras y estrellas Barras y estrellas No te creas nada América, tierra de colosos Estilos de vida de ricos y poderosos Sus leyes e ideas, sus normas y sus consignas Crecen ellas, América, vives entre barras o entre estrellas América, tierra de mafiosos Estilos de vida de pobres y peligrosos Sus leyes e ideas, sus normas y sus consignas Crecen ellas, América, vives entre barras o entre estrellas De su política No te creas nada Y de su ética No te creas nada Nación fanática No te creas nada Esto es América No te creas nada De su política No te creas nada Y de su ética No te creas nada Nación fanática No te creas nada Esto es América No te creas nada 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 Thank you Good night And God bless America Gracias por ver el video